Llegó a la discoteca y de la nave yo me apeo Me paro en la puerta y todo el mundo en vaqueo A tu jeva que le calme lo nervio, que leje de mirarme extraño Oye y simula un poco, no me caiga atrás cada vez que voy pa'l baño Manejate, dime que lo que es papi chulo Dime que te está pasando Si tú quieres llevarme a locuro Tienes que bajarle que tu jeva está mirando Manejate, dime que lo que es papi chulo Dime que te está pasando Manejate, si tú quieres llevarme a locuro Tienes que bajarle que tu jeva está mirando Bájale algo que problema no quiero Controla tu jeva que la noto en celo Cuando acabe la noche veremos lo que hacemos Así que disimula que me puse pa'l ruidero No quiero que venga echa pa' atrás Llévame al infinito, en la oscuridad Mira que soy de guerra, véndale pa' acá Voy que te desacredito si tú me dejas topar No quiero que venga echa pa' atrás Llévame al infinito, en la oscuridad Mira que soy de guerra, véndale pa' acá Voy que te desacredito si tú me dejas topar Manejate, dime que lo que es papi chulo Dime que te está pasando Manejate, si tú quieres llevarme a locuro Tienes que bajarle que tu jeva está mirando Manejate, dime que lo que es papi chulo Dime que te está pasando Manejate, si tú quieres llevarme a locuro Tienes que bajarle que tu jeva está mirando Manejate, yo sé que le está llegando Que esta mami frena y es sufocando De una vez le llego que tú estás raneando Por eso ni te miro y también me desencanto Dile a tu jevita que lo coja bien Que yo no miro hombre, di que es que ande a pie Que le baje su voltaje, que conmigo no rapie Que yo no lo he mirado, el que se puso fue usted Siempre vaquía con los míos en los bolsillos Por eso no ando como andan estos grillos Que tú la ves acabando en todos los sitios Y local de R.S. casa, lo único que ven es brillo Brillo, brillo, lo único que ven es brillo La mami del swagger Manejate, dime que lo que es papi chulo Dime que te está pasando Manejate, si tú quieres llevarme a locuro Tienes que bajarle que tu jeva está mirando Manejate, dime que lo que es papi chulo Dime que te está pasando Manejate, si tú quieres llevarme a locuro Tienes que bajarle que tu jeva está mirando Yeah, tú sabes quién soy ya La insuperable, la mami del swagger Junto a Cindy Canela Morenita más chula esta, eh DJ Adobe, el de las manos nerviosas Con Flow Record, la compañía del dinero Toxicrow, la máquina de cotorra La sombra Dímelo Ginomo Militantes Dani Punto Rojo Dímelo Menfi Declarao Naomi Roberto La Fórmula Cindy Canela Junto a la insuperable La mami del swagger Dímelo a la insuperable seguir afterision Observable Ve lo más todos estos succesos Dímelo a la insuperable De la insuperable la insuperable Sanct maxi